Partiendo del Cusco, a hora y media por carretera, dentro de los límites de la provincia de Anta, en el distrito de Ancaoasi, a una altura de 3.650 metros sobre el nivel del mar, en el fondo del Valle del Riachuelo de Quilarumuyo, se encuentra un conjunto arqueológico de mucha importancia, construido por Tupac Yupanqui, hijo de Pachacútec. Este conjunto de restos arqueológicos, situado entre los lugares Niñuncayojpata, Tancarpata, Lambranío, Arrayanío, Tancarnío, Quilarumío, Coribairachina, Incaracay, Pumacaca y Salacaca, no estuvo al alcance de los visitantes, debido a que las seis hectáreas formaban parte de una hacienda de la propiedad de don Eugenio Sutahuamán. Gracias a las disposiciones de la reforma agraria, pasó a manos de los comuneros, quienes se han ubicado en la parte baja de la zona arqueológica y siguen usufructuando los terrenos destinados a la agricultura, en gramíneas y tubérculos. Quilarumío, palabra quechua que significa lugar con luna de piedra, por la misma razón que este conjunto arqueológico lleva este nombre. Música Cuna de los Incas, los Andes, tierra sagrada, Imperio del Sol, Tahuantinsuyo. Apu, Socomarca. Dentro de la ideología campesina de la provincia de Anta y sitios circunvecinos, este cerro más alto de la zona, considerado como Apu o Cerro Sagrado, tiene una altura de 4.850 metros sobre el nivel del mar, y es deidificado y mencionado en todas las ceremonias religiosas de los campesinos del lugar. Por los terrenos que ocupa el conjunto arqueológico de Quilarumío, pasa un ramal de la importante vía denominada Tapajñán, que se dirige por un lado hacia Surite y por el otro hacia Cusco. En gran longitud, conserva este camino, el empedrado, muros de contención, canales de trenaje, y es de 5 metros de ancho, y en algunos sectores se conservan los muros laterales. Salacaca, este nombre compuesto, sala del idioma castellano, y jaca del idioma quechua, que significa roca, denominación compuesta por los campesinos contemporáneos, y a la fecha, se ignora el nombre auténtico de este sitio arqueológico. Incaracay, se ubica en la parte alta del valle de Quilarumío, hacia el lado oeste, y consiste en una roca caliza de 6 metros de alto, y en la base aproximadamente unos 5 metros, en cuya parte central, los picapedreros unca, desarrollaron una especie de pequeño ambiente de 2 metros 50 de alto, por 3 de ancho, y 4 metros de largo, en cuyo interior, adosaron un muro de fina cantería, con el estilo poligonal, almohadillado, y alrededor de 2 nichos, de 1 metro 50 por 80, y 50 centímetros de profundidad. Posiblemente fueron diseñados para colocar momias de personajes de mucha importancia. La escultura lítica, o Acaquiderumío, formando parte de este conjunto arqueológico, encontramos un gigantesco bloque de roca caliza, dividido en dos partes, posiblemente por fenómenos atmosféricos, la roca caliza de 4 metros 80 de alto, por 6 de ancho, y largo total de 14 metros. Estas rocas, muestran evidencias del afloramiento del mismo sitio, y la piedra de adelante, presenta una talla en forma de media luna. De esta manera, terminamos con nuestro recorrido, de este maravilloso centro arqueológico, que por unos instantes, nos transportó al tiempo de nuestros antepasados, los incas. Estas rocas. Estas rocas nasaciones que Oficial sino que Estas rocas. Gracias por ver el video.